Queridos amigos, bienvenidos ya a este día viernes, que te quiero viernes, viernes 27 de agosto completamente en vivo y en directo cuando son las 10 con 15 minutos de esta mañana fría mañana en Santiago de Chile, 14 grados, estamos con temperatura bastante baja un día nublado y estamos ya comenzando con un buen café y obviamente la compañía de la mañana en la hoy a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y el canal 131 de Zapping Chile para todo Chile y el mundo por acá DJ Panda, pero no estoy solo, quien hace la magia de ponernos al aire y poder sacarnos esta transmisión es nuestro querido amigo DJ El Extremo, DJ Miguel El Extremo nos acompaña también en esta mañana de día viernes ¿Cómo está Miguelito? Muy bien, muy bien, un nuevo día, un nuevo día frío, día como bien decía Pandita y si usted quiere saber, aprovecho para pasar inmediatamente el dato si usted quiere saber por qué El Extremo vaya a Miguel El Extremo en YouTube el último video y ahí se va a dar cuenta por qué es Miguel El Extremo un estilo de vida pero bien El Extremo incluso está para jugar videojuegos exactamente, exactamente los videojuegos se juegan con todo poniendo en duda tu físico poniendo en riesgo ¿qué poniendo en duda? poniendo en riesgo el físico esa era la palabra, ese me olvidó poniendo en riesgo es decir, colocar en riesgo mi cuerpo así exactamente, exactamente poniendo en duda la salud ¿puedo haberlo hecho mejor así? poniendo en duda la salud de tu cuerpo al jugar videojuegos ahí tiene otro momento que no sabe hablar español a mí claro, como dije sobrevividor, ¿no es cierto? el video viene pasado sí, es que ¿cómo se dice ahora? claro, claro así se dice ahora el lenguaje millennial es que así se dice ahora no, se dice he vuelto he volvido he volvido claro no se dice gracias se dice gracias con ese claro no se dice nadie se dice nadie creo que eso ha sido ya hace épocas ancestrales ya ese no se dice toalla se dice toalla toalla, claro exactamente, exactamente después la RAE lo va a aceptar así que después vamos a estar hablando bien pero un gran día dígame nada, te quería comentar que estamos en vivo en directo y podemos recibir mensajitos a través de nuestro WhatsApp y nuestro Telegram que lo tengo acá más 569 63 55 0152 no, que de memoria más 569 63 55 0152 estamos ya completamente en vivo para que usted nos mande sus mensajitos y también su su lo que quiera su chau jefe sus comentarios sus pedidos musicales también podemos estar escuchando acá en la mañana en la hoy oiga amigo yo le quiero llevar yo le quiero llevar a un tema que ha sido ha sido bastante comentado en redes sociales que hablando también de la de la forma en cómo nos expresamos y hablando del lenguaje inclusivo vio que se convirtió en viral una una muchacha mexicana que estaba en una exposición de suma en un colegio o en una universidad no estoy seguro de dónde y ella le reclamó justamente a uno de sus compañeros acerca del trato porque ella la trataban de compañera compañera en todo momento leí algo así y ella reclamó muy vehemente diciendo que no era su compañera era su compañere y automáticamente larga a llorar y apaga cámara y se desconecta de la sala un caso un caso extremo de 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 querer imponer el tema del lenguaje inclusivo siento yo no sé y y la pregunta es justamente para todos los que nos están escuchando ya el día de hoy y para usted también amigo ¿qué le parece este tema del lenguaje inclusivo? ¿es lenguaje inclusivo como tal solamente cambiar una letra o o se puede hacer otro tipo de cosas para que efectivamente el lenguaje sea inclusivo? Mira fíjate que igual el tema es bastante complejo para analizar por lo menos para mí ¿por qué lo digo? porque tengo a lo mejor una razón muy lógica muy científica podríamos decir pero también por el otro lado hay razones empáticas me me explico lo que sucede es que yo para la gente que no lo sepa yo soy traductor inglés-español entonces el lenguaje ya tiene una naturaleza si bien es cierto se modifica que el lenguaje siempre va cambiando a través de los tiempos eso es cierto la la RAE acepta nuevas palabras acepta nuevas modificaciones nuevos modismos etcétera el abanico es muy amplio en ese aspecto y si nos vamos a la gramática obviamente el español es un lenguaje que expresa el género o sea te expresa lo masculino y lo femenino niño-niña ¿no es cierto? él-ella entonces en los artículos también está esta determinación del género no así a lo mejor con el inglés que por ejemplo el inglés es un lenguaje un poco más neutro hay algunas palabras que son precisas para referirte a algo masculino o algo femenino entonces desde ese punto de vista claro el lenguaje inclusivo choca un poco o en realidad no es tan aceptado podríamos decir a mis ojos o a lo que yo estoy hablando o leyendo ese es el lado científico por eso decía que tenía un punto de vista científico y a lo mejor un punto de vista empático en el punto de vista empático hay que entender que existen estas personas que tienen obviamente que no son que son no binarias ¿no es cierto? que no se no se determinan por un hombre o una mujer entonces en ese aspecto el lenguaje también es un poco no sé cómo ponerlo pero no es tan generoso con ese tipo de personas porque no hay un artículo para definirlos claro todavía no está como creado digamos claro no está creado y en la estructura del español no está esa alternativa está solamente hasta el día de hoy el masculino y el femenino entonces en ese punto de vista todas estas palabras que se determinó con la letra E para dar un poco de inclusión ¿no es cierto? para no referirse a un hombre o a una mujer netamente encuentro que dentro de todo es válido aunque sea un poco incoherente por mi punto de vista de traductor pero también es cierto y en muchas ocasiones he dicho que el lenguaje crea realidad y la realidad para esas personas no está tan presente con estos géneros que tiene el español dentro de su estructura gramatical entonces entonces es complejo por eso te decía que es muy complejo el punto de vista que podría analizar con esta situación de esta muchacha bueno en realidad muchacha si nos vamos realmente a lo que estamos hablando en este instante de lo empático podríamos decirle muchache porque en realidad es no binario entonces te crea esto ¿no es cierto? te crea esta suerte de injusticia podríamos decir en el lenguaje para estas personas que no se sienten representadas ni por un ni por otro sí a mí me me sucede mucho y también llevándolo hasta el punto de vista de la aula ¿no? porque para los que no saben también yo también soy profe claro y justamente salió la temática en una reunión de profesores vía Zoom que era lo que nosotros pensábamos acerca de lo que es el lenguaje inclusivo yo doy clases justamente en la escuela de locutores de Chile donde también ahí se imparten clases de lenguaje ¿ya? y justamente nuestra amada profesora nuestra querida profesora Claudia Villanedel ella explicó yo solo acepto el lenguaje inclusivo cuando me demuestran que conocen el funcionamiento del español y las reglas de concordancia y además como escuela no usamos ese lenguaje primero porque vienen a aprender lenguaje en primer lugar y segundo porque nosotros somos inclusivos desde los hechos es que claro por eso también rescatando las palabras de ella y también a lo mejor uniéndolo un poco con lo que te digo lo científico y lo empático que lo analicé de esa forma acá encuentro muy válido a la profe porque lo que tú vas a aprender es español y lo que sale en el español oficialmente es esta estructura que te estoy diciendo es lo masculino y lo femenino ese es el lenguaje eso es lo aceptado por la RAE también lo que puede salir en palabras como Fundeo que es la fundación del español urgente donde tú puedes consultar es una muy buena página entonces esa es la estructura y también entiendo a la profe que dice que obviamente lo inclusivo está en las obras no tanto en un lenguaje no solamente cambiándole la letra a la palabra si está la inclusión justamente en tratar a la otra persona como viene y sin hacer esa diferenciación porque yo siento que perfecto estamos tratando de evitar el tratar de masculino y femenino generando justamente este conflicto entre uno y otro pero si hablamos también de generar un tipo de lenguaje binario y no binario estamos hablando en la binariedad igual o sea igual estamos generando un círculo en donde estamos haciendo separaciones de binario y no binario masculino y femenino claro creas otra ala más en vez de incluir exacto exacto entonces no estamos haciendo la inclusión como corresponde claro estamos hablando de que es un si lo queremos llevar a un punto es femenino o no femenino ¿cachai? binario o no binario no estamos haciendo una separación como tal pero aún así estamos generando esta binariedad al generar un lenguaje binario y el otro no binario ¿cachai? entonces a la larga inclusión mis pantuflas porque realmente no se da claro es que ahí también está el otro paso ¿no es cierto? y aquí incluso me voy a salir incluso de los de los sexos o los géneros por ejemplo lo que sucede con estas personas que tienen capacidades diferentes ¿no es cierto? por ejemplo las que están en Teletón o han sufrido algún accidente a lo largo de su vida que obviamente cambia totalmente esas personas a veces claro reciben esta ayuda que se da en Teletón por ejemplo que es esta fundación y que también da la recaudación de dinero generalmente a finales de año pero la pregunta que uno se hace y que también la podemos asociar a esto del lenguaje darle dinero a sus tratamientos que es válido no estoy atacando eso pero ¿es toda la inclusión que se le puede dar? por ejemplo a los discapacidad a los discapacitados no le dan trabajo hay muchos colegios que aún no tienen habilitados sectores para personas con capacidad diferentes o discapacitadas las sillas de ruedas no pueden entrar por ejemplo en algunos establecimientos exacto aún no está no está la estructura para tener estudiantes con discapacidad a lo mejor no hay profesores preparados a ese tipo de clases exacto entonces ¿dónde queda la inclusión? o sea ¿es solamente dar dinero y que los atiendan y que hayan terapias y todo eso? yo creo que no y llevando ese mismo punto hacia el lenguaje ¿está la inclusión solamente en cambiarle una letra a una palabra? ¿o realmente está en el proceso como tú bien lo dices de aceptación de que efectivamente hay personas con una mentalidad distinta con una sexualidad distinta y que nosotros no tenemos pito que tocar y simplemente aceptar a la otra persona tal y como es ¿cachai? y ahí entra la real inclusión siento yo más allá de decir que el compañere el compañero compañera ¿cachai? hacer esa diferenciación en una letra si a la larga perfecto yo te digo compañere pero por detrás estoy diciéndote cualquier cosa o denostando tu condición también y que tampoco es una condición ¿cachai? no es algo que uy me dio ¿cachai? hoy día amanecí así sino que realmente es una una elección ¿cachai? es algo que que viene contigo entonces siento que por ahí el tema de este de este lenguaje no binario o lenguaje inclusivo si lo queremos decir realmente no tiene sentido si no es como bien lo decía la profesora desde los hechos también ¿cachai? porque no sacamos nada con querer ser inclusives si a la larga no estamos generando procesos de inclusión tampoco si es es totalmente válido ese punto de vista porque también con lo que desea yo de la teletón uno se queda en la superficie de la inclusión entre comillas muy entre comillas uno dice claro o sea oye doy dinero a la teletono hablo inclusive compañeri entonces ya con eso lo hice todo no o sea no no es cierto hay que avanzar en muchos aspectos todavía en muchos aspectos en todo en todo orden de cosas acá estamos hablando del lenguaje pero hay un amplio abanico de situaciones que están desequilibradas y que hay que intentar equilibrarlas exacto punto de vista laboral punto de vista emocional punto de vista sentimental punto de vista de género ya que estamos hablando de género pero pero también también están estas suertes de de superficialidad como como estábamos hablando porque solamente una cosa que haces claro es como es como es como lo que dicen también mucha mucha gente y con respecto a este tema también de lo que es teletón que uno es uno es solidario una vez al año y el resto del año porque no se colabora también en teletón claro como tú como tú la cuenta está abierta todo el año los 365 días el año está abierta la 24.500 rayos el 3 claro pero solamente nosotros somos solidarios y somos el país tan solidario que siempre se caracteriza justamente para estos eventos solamente en estos eventos entonces como tú dices nos quedamos en la superficialidad de lo que es la solidaridad y quedamos ahí quedamos como bien parados ante la sociedad porque salgo del banco con el logotipo puesto en el pecho y sí cooperé o con la cintita acá en el brazo la pulsera la pulsera claro oye es que sabes que mira me estaba acordando y también lo voy a asociar a la reactividad que es la sociedad o sea a lo reaccionario que es la sociedad chilena nosotros no somos previsores nosotros somos reactores o reaccionarios a ciertos a ciertos aspectos y de hecho en todo en todo nosotros somos muy estructurados o nos damos cuenta de las cosas cuando cuando ya suceden y no no queremos prevenir esas situaciones y de hecho también lo voy a conectar con con tu programa no entre viñetas pero el spin off de entre viñetas que fue el bar del lotzo que yo yo escuché el de la semana pasada no el de ayer pero el de la semana pasada lo escuché después fue el de la el de ayer pero el de la semana pasada hablaron algo que es bastante cierto en una parte hablaron de las leyes y Keita dijo las leyes se hacen cuando ya ocurre una desgracia y eso es verdad la ley Samudio la ley Emilia la ley Cholito todas estas salen porque sucedió una desgracia relacionada a aquello y por eso se tuvo que poner ojo y ahora una ley y acá pasa lo mismo o también es una estructura nosotros ayudamos una vez al año bueno nos quedamos con eso y nosotros ya incluso marcamos en el calendario y acá hay que ir a ayudar a hacer teletón ese día y listo ayudamos pero después nos olvidamos completamente por ejemplo también tú vas al médico no hacerte chequeos de sangre para ver tu colesterol o todo eso no tú vas cuando ya te dio un desmayo por ejemplo claro te dio un dolor ahí recién vas al médico entonces lamentablemente es una marca de la sociedad y no solamente la chilena a nivel general a nivel mundial por lo menos la sociedad occidental es así totalmente no previsora así que también ahí está un poco este asunto de superficialidad que estaba hablando que es verdad no 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 somos muy estructurados desde el punto de vista social diría yo muy mucho mucho no tenemos iniciativa no y aparte que nos cuesta romper los esquemas nos cuesta romper los paradigmas porque todo lo que sea fuera de lo común a nosotros nos espanta cualquier cosa que sea es que mira sea diferente el cambio sí o sí va a traer miedo o incertidumbre eso es cierto eso no no se puede no se puede negar pero encuentro a su vez que la sociedad occidental le tiene demasiado miedo a un cambio mucho es totalmente abismal el miedo que le tienen sí al cambio exacto y es parte y es parte de lo que te decía yo de esta estructura porque somos estructurados todo funciona así oye el modelo económico es así funciona o por lo menos ya lo conozco conozco como funciona el método o la economía en este caso es verdad pero si me van a cambiar el neoliberalismo al otro no lo conozco entonces hay un pánico pero tremendo entonces ahí cambian un poco bueno muchas cosas cambian ahí pero es un miedo muy generalizado que a lo mejor resulta algo mucho mejor lo nuevo uno nunca sabe exacto porque uno no se atreve justamente a hacer el cambio claro para no romperse un poco las canillas y decir no es que ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer este cambio? no, no quiero no quiero entonces a lo mejor lo que viene también es muy bueno y si no lo es por último no nos quedamos con la duda de haber vivido ese proceso y decir bueno veamos si efectivamente funciona o no funciona pero no nos quedemos ahí con las ganas de haber sabido eventualmente si es que se da o no se da claro por ejemplo lo de lo de la evolución a la evolución humana podríamos decir ¿cómo evoluciona el ser humano? a pura crisis así pues y ahí es parte del cambio que el cambio a veces te llega lo quieras o no lo quieras o no te va a llegar el cambio ¿cómo cómo resurgió Japón después de la bomba atómica? que esa es una crisis espeluznante y gigante ¿cómo cómo se rearmó Alemania cuando después de la Alemania nazi cuando perdieron la guerra más encima y fue fue dividida Berlín bueno y también Alemania de paso fue completamente dividida y logró surgir de todo eso de todo eso logró surgir también otros países europeos que tuvieron la debacle de la guerra y quedaron ciudades desmoronadas pero totalmente y pudieron surgir y por eso también han evolucionado un poco más a lo mejor creo yo a nivel social entonces es por una crisis gigante es por una crisis gigante y acá hay que agradecer que no hemos tenido una crisis de esa magnitud si hemos tenido crisis o sea es cierto pero no hemos tenido una de esa magnitud por ejemplo Chile no se ha enfrentado a una guerra de esa magnitud es verdad entonces entonces también a lo mejor por ese lado nos cuesta un poquito más evolucionar oiga amiguito yo creo que el debate nos da para rato pero sí no está muy largo tenemos que hacer una pequeña pausa porque tenemos invitados más ratito perfecto y tenemos que ya comenzar a habilitar la sala para que se vayan sumando le mandé un temita por whatsapp para que vayamos para que vayamos haciendo la pausa perfecto y yo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba radio y cd en instagram twitter y facebook como la radio hoy y obviamente también nuestro whatsapp que es el más 569 63 55 0152 coméntenos qué es lo que le parece a usted el tema del lenguaje binario el lenguaje inclusivo somos inclusivos somos solidarios coméntenos ahí en nuestro en nuestro whatsapp más 569 63 55 0152 y ahora para la pausa musical justamente para poder darle paso al artista que viene en breves minutos vamos a escuchar de nuestra banda nacional sinergia este tema llamado hágalo bien acá en la mañana en la hoy en la radio oficial de la fanaticada mundial ahí sonaba sinergia con hágalo bien esta banda chilena que nos sigue deleitando con su música y que pronto van a sacar nuevos sencillos también así que va a estar bastante entretenido este nuevo este nuevo avance lo que es el metal pájaro que así lo llaman los chicos de sinergia y nos mantenemos en la música y nos mantenemos en la música chilena porque tenemos a un tremendo tremendo invitado el día de hoy que acerca de lo que es el pop urbano chileno nos viene a presentar su nuevo sencillo llamado para acá nos referimos nada más y nada menos que al tremendo igna que se suma acá a este zoom virtual a esta plataforma virtual para poder conversar ¿cómo está igna? bienvenido a la mañana en la hoy ¿cómo está ahí? todo bien ¿todo bien? ¿cómo está ahí? bien maestro ya lo decíamos afuera del aire con un poquito de frío acá en Santiago tú estás en Lautaro nos decías también hace harto frío allá ¿cómo están las cosas por allá querido amigo? bien llegué a la arucanía estaba en Santiago llegué a la casa de mi mamá aquí todo bien todo rico nada mejor que llegar a la casa de la mamá ¿no? nada mejor que llegar a la casa de la mamá que te prepare casuelitas o paipillitas acá en el sur tú sabes somos regalones sí por supuesto por supuesto oiga maestro antes de entrar en el negocio puro y duro conversarle acerca de cómo le ha tocado vivir este proceso de pandemia también cómo cómo hay estado dentro de lo que es lo personal cuánto te ha costado trabajar también con este tema de la pandemia y cómo van las cosas con esto bueno yo creo que ha tenido sus pros y sus contras yo creo que a nadie le gusta estar encerrado pero la pandemia me sirvió para para conectar con cosas más simples antes quizás estaba muy preocupado de no tengo que hacer esto ir a hacer música para acá ya ya pero se me olvidaban las cosas que eran simples no sé sentarse a tomar once todos juntos en familia conversar con tu mamá tomar un té esas cosas como que te crean otro otro tipo de inspiración y te crean otra musa para crear otras cosas también es verdad y además yo fui un artista que salió con la pandemia el 13 de marzo yo lancé mi primer sencillo del el 13 de marzo del 2020 yo lancé mi primer sencillo que se llamaba quiero y el 19 el 19 nos encerraron a todos el 19 de marzo así que no he tenido la posibilidad de cantar en vivo estoy loco por eso oye como ha sido esto porque claro podríamos decirlo que eres un artista pandémico entre comillas pandémico full y justamente ha costado porque de los otros artistas que nos ha tocado conversar siempre ellos venían como con un training de escenario de estar presentándose pero tú a full streaming no hay podido justamente presentarte en ninguna parte justo pasó eso de las plataformas y yo creo que bueno al final ha sido bueno para mí porque eso me permitió como hacer un nicho crear gente que me escuchara y poder tener más gente que está pendiente de lo que yo voy a hacer quizás si no hubiéramos estado todos encerrados quizás no hubiera pasado eso exacto está dentro de la ley de probabilidades que también comentábamos un poco con Mike en el primer bloque este tema de qué hubiese pasado sí y justamente también se da en el mundo de la música que este tema de la pandemia también ha afectado de buena y mala forma y en este caso a ti te ha afectado como entre comillas entre comillas ha afectado de buena forma por el hecho de que dentro de la pandemia aún así has podido trabajar y trabajar bien hacer mucha música estar grabando videos hemos podido hacerlo obviamente con toda la media seguridad que igual es un cacho gigante estar todo el tiempo haciéndote un PCR que pedir esto que oye podemos grabar aquí pero es lo que toca no más gracias a Dios ya se están abriendo las cosas y ya se está normalizando todo entre comillas sí sí muy entre comillas pero sí efectivamente ya podemos ver un poquito más de libertades oye y hablando de libertades queremos queremos centrarnos un poquito también en lo que lo que es este nuevo sencillo que es lo que te tiene presente acá con nosotros que es este para acá cuéntanos un poquito acerca de este nuevo sencillo este sencillo nació de una sesión de estudio con con Lexer que mi productor es como mi hermano ando para todos lados con él yo venía con la idea de un coro y con mezclar como un concepto de desamor pero viéndolo desde otra perspectiva no desde mi lado sino del lado de la protagonista de la otra persona así que de ahí fui buscándole la vuelta para sacar un concepto que tuviera que ver con el videoclip y gracias a Dios como que todo se se juntó para que el video quedara justo con la canción y todo quedó ready no sé si viste el video igual el video tiene ese concepto que yo soy un personaje más dentro del videoclip y no soy como el protagonista me llamó la atención eso de que como que tú eras como el narrador por decirlo de alguna forma no eras derechamente el protagonista sino que estabas ahí como pululando entre medio esa fue la idea y además de los proyectos más bonitos porque fue el primer proyecto que dirigimos nosotros yo con mi hermano lo dirigimos completo hicimos el guión toda la historia así que es una de mis guaguas regalonas buena ¿cómo es esto de ahora no solamente ser el intérprete sino que también ahora meterte de lleno en lo que es la creación del concepto de la canción y del video es más pega claramente es más pega pero ha estado presente siempre es lo que yo hago cada vez que yo hago una canción me imagino un video me imagino una historia cómo cómo puedo contarla cómo puedo mostrársela a la gente para que sea más llamativa también y yo creo que lo más difícil ha sido como ponerlo en práctica porque yo en mi casa puedo escribir un guión completo pero cuando yo se lo voy a mostrar a un director de foto que ha trabajado con un montón de directores que tienen una carrera de dirección ha sido complicado también como mostrar mi idea sin pasar a llevar a los directores que de verdad son directores claro claro ahí se siente un poco también la presión siento yo de que de pronto como uno es un poquito más como nuevo en el tema entregar un producto ya más o menos armado o armado derechamente a alguien con trayectorias como chuta ojalá no me lo venga a patear pero siempre estoy como buscando ideas siempre tengo reuniones con los directores de fotos con arte para que todos me vayan dando su idea y así poder hacer algo colaborativo claro justamente me gusta aprender de la gente que sabe más exacto eso es lo mejor poder ir absorbiendo un poco de lo que es lo mejor de cada uno cuéntanos un poco también de cómo te vas acomodando entre medio de los estilos porque siento que con los otros sencillos has ido variando entre el R&B entre el Trap entre el Reggaetón entre el Dancehall incluso y que como que todo termina siendo una rica fusión una fusión súper fresquita como para poder escuchar y dejarse llevar con el flow ¿te ha gustado encontrar ahí como un referente en particular de algún estilo o te gusta derechamente fusionar todo? yo creo que hay muy pocos lo digo siempre hay muy pocos artistas que son puro en un género ahora ahora todos los artistas como de la nueva somos puros ladrones y estamos puros robando sonidos de otros lados para crear nuestra propia forma de hacer música pero igual hay referentes ya que están consolidados en el reggaetón por ejemplo hay un reggaetonero colombiano que se llama Faith que él viene haciendo lo que nosotros estamos haciendo como del 2015 ¿cachai? sí ya está mezclando todos esos sonidos mezclando el R&B mezclando los sonidos del pop las baterías del reggaetón hasta del lo-fi para crear como una estética de las canciones ¿cachai? sí sí, es verdad como que todo cuando empezó a salir esta nueva esta nueva cepa ya que estamos hablando de virus y cosas así esta nueva cepa del reggaetón que no es el reggaetón puro de como de la mata como le gusta decir también a los puertorriqueños como que todo ha ido como fusionando estilos y como que ha ido mezclando un montón de cosas claro yo lo veo que cada vez está siendo más melodico o sea, sin perder lo urbano tampoco somos cantantes de balada pero estamos intentando como llevar eso eso es lo que es mi visión y lo que yo veo ¿cachai? como que se está globalizando y haciendo mainstream por ese lado como por la música cantadita más melódica por ese lado sí, es verdad oye Ina y ahora ¿qué es lo que se viene para este para este resto de año que nos queda? ya estamos comenzando septiembre dentro de la próxima semana se viene en fiesta patria me imagino que vaya a poder descansar un poquito o hay algunas cosas ya agendadas para los próximos meses bueno, para septiembre lo que hay es comer empanada y tomar terremoto sí sí, por favor y volvemos para octubre con uno de los proyectos más grandes yo creo que que he hecho en todo lo que llevo un video que también está dirigido por nosotros y un video que es una película yo creo que ha sido el video y la canción más rara que he hecho también así que es una apuesta pero voy con toda si le gusta a la gente voy a estar muy contento y si no le gusta a la gente voy a estar igual de contento porque voy a estar contento con que haya salido eso de verdad oye ¿hay algo agendado así como evento presencial o todavía vamos a mantenernos cuidándonos un poquito más? tengo un evento presencial quizás todavía no es seguro vamos para Casa Parlante pronto buena aguante Aguante Casa Parlante loco quizás vamos para allá y después para este sencillo que te estaba hablando en octubre quiero hacerle un release un party release y ahí cantar la canción en vivo con gente así con todo buena buenísimo buenísimo oye Casa Parlante ahí la lleva realmente han pasado han pasado micrófonos por ahí pero es que es impresionante la pega que han hecho la lleva yo soy fan de eso la he visto siempre si no realmente hacen una pega súper importante querido amigo se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista pero antes de que nos vayamos quiero que aproveches este pequeño espacio le mandes un mensaje a tus fans y recordemos también lo que son tus redes sociales y dónde pillarte para saber más o menos cómo encontrarte en este mundo virtual bueno quería mandar un saludo a toda la gente de Radio Hoy decirles que me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Igna en Twitter como Igna Mami y en Instagram como AgaIgna ahí siempre estoy más activo respondiendo mensajes subiendo preview así que me pueden encontrar por ahí maravilloso maravilloso y aprovechemos también querido amigo y para despedirte la entrevista y agradecerte obviamente el hecho que te hayas podido dar esta ventanita con nosotros haga usted la invitación oficial para que escuchemos obviamente para acá que es el último sencillo que usted está promocionando quería darle las gracias a todos por el tiempo la buena onda y ahora dejarlo a todos para acá mi último sencillo que está muy duro así que vayan a escucharlo volvemos a la mañana en la hoy acá haciendo este programita en vivo y en directo cuando ya son las 11 con 10 minutos de este día viernes 27 de agosto estamos ya terminando 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 el mes el mes de los gatitos querido amigo este mes no escuché tanto gato fíjate no escuché tanto gato revoloteando por ahí en los techos nocturnos de mi hogar parece que también estaban claro hay una gran diferencia pero parece que estuvieron parece que estuvieron igual que la pandemia los gatos pandita estuvieron en cuarentenados parece en este año porque no escuché tanto no sé yo vivo con una gata y en algún momento fue terrible no 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 mira años atrás acá mi casa era un motel de gato escuchábamos acá todo el asunto podemos decir que tu casa era los gatitos claro the cats the little cats the little cats the little cats oye por qué será con tanto dolor la relación de un gato porque gritan mucho yo tengo yo tengo la explicación a eso no sé si es el horario pero sí es una explicación veterinaria ya y te cuento al momento de el el apareamiento de los gatos en primer lugar la gata obviamente se posiciona hace su colita para el lado y el gato obviamente se monta y le muerde la parte del lomo para que no se arranque y a su vez el pene del gato tiene pinchitos tiene como pequeños como púas que efectivamente cuando se introduce desgarra y hace doler a la gatita por eso son tan dolorosos los apareamientos de gatos amiga date cuenta vienen en centro familiar ahí no furamos a los gatos furamos a los gatos sí esa es la explicación científica de por qué el gato el apareamiento del gato es tan doloroso porque el gato tiene pinchitos en el pene muchas gracias doctor panda por esta clase veterinaria claro ahora vamos a partir con solo TV oye entonces oye a nivel de todo felino entonces es eso porque yo tenía entendido que el león tenía también esos pinchos sí es a nivel felino a nivel felino todo felino tiene no me gustaría entonces escuchar apareamiento de pumas o sea me quedo sin oído es cosa es cosa de ver no sé un rato el National Geographic el Discovery cuando hacen documentales de felinos yo estoy hablando que no no verlo cuando estén al lado mío claro ahí quedo sin oído muchachos no olvídate pero esa es la explicación todos los días se aprende algo nuevo sobre todo acá en radio hoy en la mañana en la hoy por supuesto y con el doctor panda el doctor panda un personaje muy de anime si bueno el doctor panda el doctor panda vamos a hacer un personaje ahí vamos a hacer esa serie un panda con bata por supuesto vamos a hacer esa serie claro y ese típico el cosito redondo que se ponen los doctores en los 80 arriba como farol si para que habrá servido eso eso nos da conocimiento ahora quizá los pabellones eran muy oscuros y se aprendían así como los mineros claro la lucecita oye amigo te quiero llevar al plano deportivo porque zapito te quiero llevar al plano deportivo ok porque el charola pizarro estaría orgulloso de esa de esa habitación de esa habitación tan burda te quiero llevar al plano deportivo porque se viene una fecha triple con la selección chilena y los equipos europeos o digamos derechamente la UEFA está haciendo un pequeño bloqueo o una prohibición de que sus representados que van desde Europa hacia Latinoamérica no viajen a los países que todavía tienen altos índices de contagio o que todavía estén en la zona roja que le llama la UEFA para lo que son los partidos por las eliminatorias sudamericanas con eso la liga española la Premier League inglesa y si no me equivoco la francesa también está ahí haciendo correr peligro la representación de latinos creo que la Serie A también se va a meter a eso la Serie A también esa era la tercera que tenía era la Serie A la liga y la Premier Francia todavía no dice nada ahí yo me me manda el carril creo que creo que Francia lo que lo que yo leí es que estaría dispuesta a apretar jugadores pero si se enojaron con la FIFA y que tenían esta unilateralidad decisión que tenía fue una amenaza exacto y eso hace merma justamente los equipos sudamericanos el que más pierde claramente es Brasil por el hecho de que no van a estar todos los jugadores que participan en la Premier League lo cual yo siento que podría ser un un favorcillo ahí que se le puede dar a la selección chilena porque Brasil sin los europeos claramente sigue siendo Brasil pero siento que es un poquito más abordable yo la verdad discrepo un poco Brasil no se va a ver tan afectado creo yo y por qué lo digo porque porque si bien Brasil no va a tener a los jugadores de la Premier tiene de dónde sacar de Brasil mismo hay muy buenos jugadores de hecho algunos se los han repatriado por por este poderío económico que tiene el fútbol brasileño también así que hay varios que han vuelto por ejemplo Felipe Luis que estuvo mucho tiempo en el Atlético Madrid y ahora estuvo en el Flamengo donde de hecho fue campeón de la Libertadores entonces hay hay jugadores en Brasil mismo yo creo que se ve más afectado los otros países por ejemplo Argentina yo creo que se ve muy afectado sin jugadores europeos porque prácticamente su selección entera juega en Europa prácticamente uruguay también uruguay también y sobre todo que es una selección que no tiene mucho recambio eso también lo hablamos en hoy deportes en alguna ocasión y bueno Chile también se ve afectado también bastante porque no vendría gran parte de la columna vertebral que es la selección nuestra imagínate que la generación dorada no vendría prácticamente completa no vendría entonces va a ser va a ser muy complejo el escenario para las clasificatorias en una fecha triple que es vital para para Chile de poder lograr ir a Qatar 2022 estamos en la sexta posición en este momento recordar que clasifican directamente los cuatro primeros y el quinto lugar va a un repechaje un repechaje con equipo de Oceanía Oceanía claro exactamente y ahí el que gane ese duelo obviamente ingresa al mundial así que tenemos cuatro cubos y medio podríamos decir porque el quinto no es seguro así que estamos ahí pero aún todavía alejados de las posiciones de avanzada y si no me equivoco si la memoria no me falla durante este proceso clasificatorio Chile nunca se ha encontrado los primeros cuatro no 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 ha tenido el privilegio de estar dentro de los clasificados directos le ha costado mucho a Chile en este en este proceso clasificatorio y siento que está pasando la cuenta este tema del recambio que tanto hemos hablado que ya los jugadores claramente ya los cuerpos tampoco están soportando tantos embates y lo hemos visto con Claudio Bravo con el mismo Alexis que el día de hoy no se presentó en la nómina justamente por estar lesionado y y y tenemos no sé la 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 necesidad de 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 generar este recambio y no ha llegado el técnico o no ha llegado la generación todavía como para generar este este tema del recambio o no ha llegado el técnico visionario para poder hacerlo en algún momento se pensó de que Reinaldo Rueda podría haber hecho eso porque trabajaba muy bien las selecciones menores pero Canchile vino solamente a sacar plata no hizo no hizo su pega digamos y ahora con con la Sarte siento que se pueden hacer cosas más inmediatistas que a largo plazo Martín Martín llegó en realidad para salvar el buque lo que había la idea obviamente es ir a a Qatar 2022 pero en realidad la Sarte no tiene mucho tiempo de trabajo tuvo que acomodarse inmediatamente lo que tiene también hay muchas falencias a nivel a nivel local por ejemplo la selección no cuenta con jugadores chilenos que podríamos decir él va a llegar a la selección por ejemplo no tenemos delanteros él tuvo que llamar a Iván Morales solamente porque es el goleador del torneo pero yo lo voy a decir públicamente es un jugador que aún no me convence a mí aún no me convence Iván Morales para la selección si ha hecho goles si ha hecho goles pero a nivel local es el único chileno que aparece en los goleadores del torneo y Andrés Vilches de Unión La Galera podría ser el que viene el segundo que podría ser llamado sí Valencia también puede ser llamado pero no lo convocó Valencia el de La Católica Diego Valencia que en realidad está jugando de punta bueno pero por este experimento de Poyet que ya es otra cosa Poyet es capítulo aparte es un capítulo aparte pero que afecta a Pancho afecta mucho porque nosotros estamos o hablábamos en Hoy Deportes también que no hay muchos jugadores en el medio local para suplir algunas funciones pero a su vez hay algunos jugadores que por por ABC motivo están tapados por ejemplo Clemente Montes sería fundamental para la selección pero 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 en La Católica no está jugando porque a Poyet no le gusta entonces tener un jugador que no tiene minutos es muy poco probable que aunque sea muy bueno no se haya no se ha llamado y que es lo que sucedió porque Martín Lazarte obviamente necesita jugadores que estén con tiempo con minutos con tiempo recorrido en el campo de juego entonces es entendible que no llame jugadores así así que también ahí puede ser un capítulo aparte de Poyet pero también influye mucho en la selección entonces entonces y eso ocurre también con con otras situaciones en otros equipos también no solamente Poyet en este caso de Católica pero hay entrenadores que a lo mejor no les gusta cierto jugador que para otras personas sí es un gran aporte que podría llegar a la selección pero si el técnico que está en su club no lo hace jugar igual no se puede hacer mucho exacto sí a mí a mí me pasa eso de que bueno llevando el caso Poyet justamente y en todos los equipos cuando hay jugadores muy buenos haciendo banca suena como incomprensible el hecho de que no estén jugando con la alta probabilidad de que terminen jugando también por la selección y generando justamente este recambio que es tan necesario tú ya lo decías Clemente Montes es un tremendo jugadorazo de la Católica y que perfectamente podría estar jugando a nivel de selección ante la necesidad justamente de generar este recambio sí puede que le falten minutos pero aún así una situación tampoco no sería malo por último como para poder generarle minutos en la banca de la roja ¿cachai? para que también se vaya fogueando y vaya viendo cuál es el nivel de exigencia que también pide la selección cartas tiene claramente y todos los que están así como tú William decías tapados tienen las cartas suficientes como para poder estar ahí en el equipo de la selección y poder hacer una real alternativa para lo que puede hacer el proceso de las artes o el técnico que venga eventualmente ¿cachai? claro claro totalmente totalmente de acuerdo por ejemplo por esto tuvimos que llamar también a a Brayton como dicen que es la pronunciación y a Robbie Robinson que son jugadores obviamente que están bueno uno en Inglaterra el otro en Estados Unidos respectivamente y eso ha hecho también que tengamos que recurrir a ese tipo de jugadores porque acá no hay tanto jugador que está jugando en el caso Clemente Montes y otros que no están sumando los minutos necesarios para ser llamados a la selección así que vamos a ver qué sucede por lo menos a Robinson si va a venir porque Estados Unidos no ha dicho nada que no va a apestar jugadores así que él va a venir así que vamos a poder ver a un jugador que ojo también es una apuesta porque yo honestamente yo no no veo por cosas de tiempo u otro motivo no veo la MLS así que para mí Robinson va a ser totalmente una sorpresa yo no sé cómo juega yo no sé cómo juega Robinson yo lo voy a ver recién ese partido del 2 de septiembre si es que juega obviamente contra Brasil en el Monumental ahí recién lo voy a ver sí yo en verdad yo no lo tenía ni siquiera en la retina a este Robinson no me sonaba ni en pelea de perro de hecho hasta yo jugaba con el nombre pensaba que era un personaje así como de Lazy Town era así como era muy curioso el Robby Robinson era un jugador de los supercampeones claro no lo tenía en mi retina espero espero que realmente haga una buena pega ahí en en la selección y que si es que le toca jugar obviamente pero por lo que estamos cachando también en la en la nómina lo más seguro es que termines jugando de titular así que bueno se vienen panoramas complejos Colombia Ecuador Colombia no Brasil Ecuador Colombia ¿cierto? Brasil Ecuador sí Brasil Ecuador Colombia Brasil Ecuador Colombia Brasil Acán Santiago y si no me equivoco es un local y dos visitas exacto es Brasil Acán Santiago Ecuador allá en Guayaquil en Guayaquil y Colombia si no me equivoco va a ser en Barraquilla sí así que muy complejo muy complejo panorama para esta selección sin sus jugadores europeos que nos va a costar claramente nos va a costar pero tenemos fe yo tengo fe de que este bloqueo que está haciendo la UEFA puede hacer que las selecciones más peligrosas para nosotros también también se ve mermadas si bien la selección chilena no tiene de donde mucho agarrarse pero siento que se le puede hacer mucho más mella a las selecciones de esta forma que teniendo los titulares sobre todo con titulares tan 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 bajos que actualmente tenemos no sé Vidal no está jugando al 100% Sánchez está con sus lesiones el único más activo entre comillas vendría siendo Claudio Bravo pero Claudio Bravo también tiene sus años entonces bueno hay un montón de cosas que ir analizando también en el futuro de la selección querido son las 11.27 les parece que vayamos a musiquita y también a pausa comercial para recibir ya lo que se viene de hecho mira yo elegí un tema no sé si tenías un momento pero fíjate que me fui porque en la semana que en realidad eso va a ser conversación para la tarde cuando estén con entre viñetas pero en la semana salió un gran trailer de Spider-Man que tuvo un gran una gran aceptación tuvo un récord incluso de visitas entonces yo me voy a ir con algo relacionado a Spider-Man pero es esta película animada de Spider-Verse Into the Spider-Verse que Post Malone con Sue Lee presentaron el tema Sunflower y nos vamos a ir con esa canción acá en la mañana en la hoy pero no se separen porque vienen unos invitados hay bastante especiales que se van a sumar pronto nuestra transmisión maravilloso vamos con eso entonces querido Miguelito y nosotros volvemos dentro de poquitos segundos y minutos acá en la mañana en la hoy en la radio oficial de la fanaticada mundial volvemos queridos amigos a este espacio de música cultura y entretención llamado la mañana en la hoy a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo en este momento vamos a tener un encuentro musical porque en esta semana de grandes anuncios acerca de lo que es el tema de la pandemia se abren justamente algunos teatros y también la posibilidad de retomar los shows en vivo y para eso vamos a tener la gran la gran compañía de Francisca de Frank White Canvas y también de Rudy San Martín de Electrofobia que nos acompañan el día de hoy acá en la mañana como están chiquillos bienvenidos a este punto de encuentro como les va hola gracias por la invitación aquí contentos maravilloso ya quedan horas para el show si que rico que al fin al fin ya podemos disfrutar los envíos y en directo ya basta de streaming basta de instagram queremos música en vivo al fin como les ha tocado vivir este proceso chiquillos vamos a partir con la señorita obviamente como te ha tocado vivir este este proceso Fran acá en con este tema pandémico y el no poder hacer música en vivo y en directo si yo creo que todo el proceso de la todo este tiempo de pandemia que seguimos obviamente viviéndolo ha sido un tiempo súper especial o sea ha sido súper difícil súper complejo hemos perdido muchas cosas pero ya llevándolo exclusivamente a la parte como profesional también hemos ganado por lo menos nosotras hemos ganado mucho en el sentido de que hemos tenido que estrujar muchos recursos sacar talentos nuevos y sobre todo unirnos mucho más con la gente o sea se han abierto espacios que antes no existían que están ahora para quedarse desde los Instagram Live pero más que nada como la relación directa que hemos podido generar no sea a través de llamadas de Zoom con la gente que ya son regulares y frecuentes con el Fans Club o con la gente que tenemos en Patreon eso fue algo de verdad que yo rescato mucho que a nosotras nos sirvió mucho durante la pandemia y que ahora ha sido algo que ya es parte de nuestra vida como compartirle no sé el próximo videoclip por las cosas en las que estamos como que ha sido una compañía muy grande también para lo que estamos haciendo pero claro ahora vamos a tocar en vivo tenemos este show juntos mañana en el Copa Poligán entonces un poco estamos por nuestra parte súper súper emocionadas porque un día que esperábamos hace mucho tiempo era como te imaginas el día que volvamos a tocar y ese día es mañana entonces estamos súper contentos y bueno también se están abriendo otros espacios la próxima semana vamos a estar en Concepción nosotros Chiquillo entiendo que también van a estar en Temuco pronto también entonces nada en realidad súper emocionado oye Rudy ¿cómo lo ves tú también este este paso ya definitivo a volver a tocar en vivo? ya lo decía la Fran que hay nervios que hay ansiedad justamente de poder ya comenzar a sonar como corresponde ya basta de los streamings sino que también si bien han servido como decía la pancha pero también está la necesidad del aplauso ese rico sonido que uno también escucha al final al finalizar cada tema sí totalmente o sea incluso más que el aplauso en sí nos falta estar con la gente hay pasa algo en vivo que no pasa en los streaming que tiene que ver con con una relación que se que se da durante el show hay cosas que pasan en los shows que son súper únicas y que tienen que ver muchas veces con el público más que con otra cosa por ahí uno a veces como músico o artista en el escenario a veces incluso pasa a ser parte de público cuando la gente canta tus canciones o participa tan activamente de un show y eso es lo que uno más echa de menos nosotros tenemos la suerte de tener un grupo de gente que nos va a ver siempre y en realidad son súper súper jugados y se lo cantan todos entonces estamos con esa ansiedad de volver a sentir como esa voz que es la la cuarta parte de electrofobia en nuestro caso de nosotros y nada tenemos mucha ansiedad como dice la pancha esto hemos aprendido un montón en este tiempo de pandemia yo creo que todos solamente en el rubro digamos de la música yo creo que en todos los rubros se han explorado nuevas áreas que antes no se no se habían tocado nunca pero yo creo que también respato lo que dice la pancha respecto a al contacto con la gente yo creo que hemos podido establecer una relación muy diferente con la gente a través de la virtualidad obviamente no es lo mismo que en vivo en persona pero pero sin lugar a dudas es un espacio nuevo que nosotros tampoco habíamos usado tanto antes siempre fuimos siempre fuimos una banda y seguimos siendo una banda mucho de hecho en vivo de girar no sé desde que desde casi desde que la banda existe que como nosotros éramos de Temuco en el rumbo o sea somos de Temuco yo vivo en Temuco todavía pero como la banda estaba radicada allá en el comienzo de la banda en los primeros años siempre tuvimos que salir a viajar a buscar escenarios o buscar escenarios para tocar entonces siempre estuvimos acostumbrados a salir de nuestra ciudad ir a buscar tomar el bus todo ese romanticismo es lo que uno entiende a extrañar pero sin lugar a dudas el espacio de la virtualidad es una nueva herramienta que estamos tratando de ocupar a full esto mismo está en entrevistas todos estos espacios radiales que se han abierto hemos tenido un montón de conversaciones súper interesantes que antes quizás a veces ha sido más complicado resolver yo estoy en otra ciudad de repente hemos podido estar todos juntos de alguna manera igual entonces la verdad que ha sido súper interesante por un lado y evidentemente súper frustrante por un lado porque nosotros también sacamos un disco nuevo el año pasado al igual que las chiquillas no nos hemos podido tocar todo lo que quisiéramos en vivo hemos tenido un par de shows chiquititos en vivo nomás y ya mañana es la gran posibilidad real de poder mostrar el show que tenemos preparado para gente con la música nueva que tenemos con la iluminación nueva con las gráficas nuevas entonces hay mucha ansiedad de ver cómo va a reaccionar la gente frente a eso claro claro y en este caso la pregunta yo siento que como que cae de cajón ¿cuánto costó también acostumbrarse al hecho de no hacer música en vivo? yo creo que en algún momento sobre todo con ustedes de electrofobia que ya los habíamos tenido acá en la radio creo que lo habíamos conversado en otras ocasiones pero cuánto cuánto costó derechamente el hecho de utilizar las herramientas virtuales como el real medio de comunicación que son porque antes nosotros el instagram lo utilizábamos para tomarle foto a la banda para subir la información básica de lo que se viene la promoción del single a lo mejor pero ahora realmente agarra como una una importancia casi vital para mantenerse vigente les costó acostumbrarse a ustedes a los dos les pregunto al uso de las redes sociales como tal mira en el caso de nosotros nosotros ya veníamos de antes ocupando hasta redes sociales para todos estábamos comunicando con la gente y habíamos desarrollado ya teníamos una estrategia propia de funcionamiento estaba como andando eso pero evidentemente también lo ocupábamos de manera reactiva o sea mostrábamos quizás algún video alguna cosa pero reaccionábamos con alguna historia cortita el show lo que se viene y todo algún par de preguntas pero hoy en día es la única manera de comunicarse con eso evidentemente tuvimos que hacer ahí un reforzar muchísimos áreas como te decía nosotros siempre fuimos una banda de mucha presencialidad o sea siempre fuimos una banda de show en vivo entonces la mayor parte de nuestra historia virtual por hace el siglo tenía que ver o con algunos streamers específicos que hicimos de antes o precisamente con compartir cosas que tenían que ver con los show en vivo que se venían o con los show en vivo que estábamos haciendo entonces tuvimos que claro evidentemente trabajar muchísimo en eso encontrar cada uno de los espacios en sus respectivas casas cosas que pueden parecer súper domésticas y como simples pero son cosas complejas igual para todos tuvimos que encontrar el espacio correcto para que todos pudiésemos comunicarnos en el momento indicado para poder tener una entrevista poder responder no sé un live con gente ¿cachai? entonces hemos todos tenido que tratar de trabajar invertir un poco en algunas cosas que se llenaron de luz son cosas chiquititas que hemos tenido todos que yo creo que de alguna manera en todos los oficios hemos tenido que crecer y aprender y nada porque yo en realidad yo rescato a Caleta también el cariño de la gente porque en realidad ellos también han impulsado muchísimo a romper esos límites que de repente uno tiene con las barreras digitales digo claro oye Frank ¿cómo les tocó vivirlo a ustedes? creo que obviamente igual un poco a todos nos pasó lo mismo en el sentido de tener que reforzar mucho pero a nosotras creo que nos tocó en un muy buen momento en el sentido de que para nosotras las redes sociales y todo el tema del contenido y estar presente siempre ha sido muy principal y muy prioridad para nosotras desde siempre o sea como al final todo el tema de poder compartir el hacer arte al final más que solamente tocar en vivo para nosotras que es una gran parte y de hecho como lo que más amamos hacer es algo súper integral entonces al final uno trata de aprovechar todos los canales que tiene para poder entregar el mismo mensaje entonces poder hacer ya sea desde la página web o en redes sociales o desde los shows o desde la misma entrevista entonces como siempre había sido algo súper principal era algo que un poco ya sabíamos hacer en el sentido incluso de hacer coves o de hacer Instagram Live o hacíamos hartos Facebook Live también cuando era como más principal Facebook y aparte nosotros hemos tocado harto dentro de Chile pero también no ha sido tan fácil llegar no sé Parica llegar a Iquique llegar tan al sur de hecho todavía no podemos llegar a Puerto Montt entonces tenemos harta gente de regiona entonces siempre le hemos dado mucha prioridad a las redes sociales por lo mismo también gente fuera de Chile que no los podemos ver siempre entonces cuando llegó la pandemia fue como ok tranquilidad esto es lo que hay que hacer ahora ahora esto es la prioridad uno los shows no están entonces toda la energía que están los shows reforcemos más acá y claro empezamos a hacer muchas actividades más que conversando con la gente haciendo lives no sé cocinábamos o hacíamos obviamente los conciertos acústicos que hacíamos desde la casa pero pero no sé coders la gente nos pedía covers por ejemplo cosas más entretenidas y un poco tuvimos que mejorar pero también es algo que ha sido siempre muy parte de nosotras de hecho ustedes con Frank White Canvas les tocó también hacer un concierto de streaming con los chiquillos de Zapping si no me equivoco ¿no? así es o sea nosotros lanzamos nuestro disco el año pasado en noviembre y dijimos ok vamos a lanzar el disco y hay que hacer el show de lanzamiento el típico show de lanzamiento ese tiene que existir y no lo vamos a tener con gente entonces y dijimos ya vamos a hacer un show por streaming pero si vamos a hacer un show por streaming hagamos el don show por streaming o sea que sea como hagámoslo bien y no que no sea solamente sentarse a hacer las canciones sino que a tocar las canciones sino que hagamos algo más y al final lo que hicimos bueno junto con Zapping que con ellos nos aliamos para que ellos nos ayudaran a conseguir un estudio Canal 13 el estudio 3 que es el más grande gigante ese estudio por dios y al final hicimos el concierto de que tocamos el disco de principio a fin pero mezclamos todo lo que habíamos aprendido haciendo conciertos por streaming todo el año más lo que habíamos aprendido de los shows más lo que hicimos de los videoclips que nosotros grabamos videoclips y los producimos nosotras mismas entonces hicimos como un gran videoclip para todo el concierto que obviamente está en vivo pero también mezcla como todo el arte del disco el concepto y bueno eso salió en marzo en conjunto con Zapping buenísimo buenísimo oye y como han visto la recepción también de su gente de los fans con este tema del volver a la presencialidad como vieron el hecho de que se anunció el concierto en el Caupolicán y ya me imagino que la gente les empezó a preguntar las entradas dónde, cómo, cuándo por qué bla 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 cómo fue la recepción que tuvieron de su gente bueno por el lado de nosotros en realidad fue bien genial nosotros siempre hay un poquito de susto porque no dejan de ser hartos en tiempos de pandemia hablar de 500 personas en un solo lugar es harta gente o sea da una cosita evidentemente hemos trabajado muchísimo en el tema de las medidas de seguridad los protocolos etcétera todo pero teníamos un poco así como de susto que podía decir la gente porque no todo debatía es con paz de movilidad sabemos que gente no se ha vacunado por la razón que sea entonces estuvimos ahí como con esa sensación así como qué va a pasar cuando tiramos el afiche y la verdad es que no cuando tiramos el afiche la gente fue increíble no solamente con la venta de entradas que ha estado súper bien sino que también con la respuesta con los mensajes con el cariño con todo no tuvimos ningún comentario así como no lo hagan no sé todo fue apoyo cariño dele para adelante vamos y también un poco la ansiedad de la gente como te decía en el caso de nosotros y como que lo digo con mucho orgullo y con también con mucha humildad y mucho cariño porque de verdad que es con el cariño de la gente hay parte súper importante de los shows de nosotros que la gente manda o sea como que hay momentos situaciones que en vivo son las personas las que dirigen el show y para nosotros es súper importante entonces sentimos un poco como esa ansiedad de la gente también de volver a los shows y de participar y de hacer lo que hacemos siempre y eso nos tiene súper motivado pero aparte yo también estoy súper contento porque guardar con las chiquillas fue una gran noticia para nosotros de hacer esta vuelta al copulicán no solo sino que también con ellas que han estado haciendo una pega súper linda desde hace altos años y sentimos de alguna manera que ellas tienen mucho que ver no es que no estilíticamente que sean iguales ni nada tienen mucho que ver con la mirada que tenemos de cómo se trabaja profesionalmente de cómo enfrentar los shows de ellas trabajan mucho la parte visual nosotros también nos gusta todo eso en vivo entonces siento que tenemos muchas cosas afines y la verdad que curiosamente hace mucho rato que se habían dado oportunidades que supuestamente íbamos a tocar juntos y se cancelaron o pasaron cosas así puras malas suertes varias y esta ya fue la definitiva así que estamos también contentos por ese lado vamos a poder compartir escenario con ellas y en realidad siempre es lindo compartir escenario con colegas y sobre todo con gente que está en la misma que uno es verdad Frank ¿cómo lo vio tu gente también al momento de anunciar este regreso también a las pistas presenciales? mucha emoción o sea como obviamente lo mismo que dice Rudy estoy súper de acuerdo también estás en nervio de uno mismo o sea como yo estoy loca por ir a ver un show pero claro es como pensar estar ahí es como ya pero como que uno tiene que acomodar su cabeza para en el fondo ver cómo cómo es un show ahora o sea ahora un show se ve con mucha mucha menos personas o sea estamos en un lugar mucho muy grande para la cantidad de gente que va a haber pero mucha emoción o sea mucho comentario de por fin las vamos a ver y también mucha gente me imagino que a los chiquillos también les pasó que a raíz del último disco que sacamos y de todo lo que ha pasado el último año nos conocieron ahora en periodo de pandemia y no nos han podido ver entonces mucha emoción en realidad muy es que yo creo que incluso va más allá de uno más allá de la banda más allá de Francisco Escambas o Electrofobia es el volver a verse volver a vivir tener este tipo de experiencias de nuevo entonces yo encuentro que es algo mucho más poderoso que incluso que va más allá de nosotros nosotros estamos dando la instancia estamos dando el día y obviamente la gente que nos sigue es algo súper especial para nosotros para ellos y todo el tema pero incluso en términos personales yo creo que para cada uno de nosotros el volver a hacer esto volver a vivir este tipo de cosas es algo mucho más potente que incluso ir a ver un concepto que ya puede ser genial ya puede ser increíble entonces nada en realidad vamos a romper Rudy la mala racha mañana al fin mañana vamos con todo absolutamente yo creo que aún así a pesar del tema del aforo no deja de tener tintes históricos porque es uno de los primeros conciertos que efectivamente se comienzan a dar de forma presencial luego de casi 17 18 meses de confinamiento es un es un un tiempo ya pero tirado las mechas el hecho de que hemos estado tanto rato encerrados sin poder hacer nada y a pesar de que vayan 500 600 400 personas da lo mismo el hecho de volver a la presencialidad ya le tiene ya tiene esos tintes históricos y creo que ustedes como como punta de lanza justamente ahí en el en el que reabre al fin sus puertas este fin de semana creo que no va a dejar indiferente a nadie va de todas formas tiene esta luz de tintes históricos de todas maneras sí totalmente totalmente nosotros tanto me dice la rancha y como dices tú la instancia en sí es histórica yo creo que bueno de hecho el primer show que se hace en el teatro republicano después de todo no después de la manera no termina en ningún caso pero ya en la apertura a la presencialidad es lo primero que hace el teatro así que brutal brutal ser los primeros que abran un espacio tan mítico como el teatro republicano o sea estamos hablando de este teatro que no se ha colgado un montón de shows históricos a lo largo de la música internacional incluso y la música chilena también entonces para nosotros también es un honor formar parte de esta apertura hemos trabajado incansablemente con la mancha las dos juntos hasta muy tarde desde hace un mes hemos estado así luchando para que esto salga lo mejor posible así que de verdad estamos súper ansiosos y pasa algo bien especial igual lo digo como ahora como sentimos que que no solamente vamos a ir a tocar las bandas cada uno con su lado y fue un lindo show sino que yo creo que hemos logrado generar una onda entre los fans un cruce de fans que ha sido súper interesante hemos hecho historias que comparten gente que sigue a la chiquilla otras cosas que siguen a nosotros entonces todo eso hace que la experiencia en vivo también sea súper rica yo creo que toda la gente que va a ver el espectáculo no sé no creo que vaya a ver solamente una banda va a ver como el show en general y esa sensación que yo veo en las redes sociales todos los días me tiene súper contento sí, algo solamente para agregar ahí algo que en nuestro caso se ha dado súper poco y creo que me imagino con los chiquillos también en el sentido que hay pocas bandas que estemos como dentro de la misma entre comillas generación y estemos dentro de lo mismo sobre todo acá entonces por eso con los chiquillos nos venimos topando en premios en shows en todos lados entonces porque estamos ahí y estamos como en un momento parecido también entonces sacamos disco al mismo tiempo entonces ha sido súper bonito que ha sido súper orgánico y súper real el querer compartir escenario y querer compartir un día y unir a la gente o sea como que realmente se dé esta instancia de que la gente que nos conoce a nosotras pueda disfrutar el show de hoy y viceversa entonces nada en realidad súper emocionada y de nuevo mañana el show de mañana tiene hartas cosas bien especiales más que solamente ser un show bacán por así decirlo y ojo que no pocas veces o sea no muchas veces en la historia de la música chilena se da que de repente estas dos bandas puedan hacer este tipo de cosas y como que estén en momentos parecidos yo no sé yo pienso en el año 80 y hoy hubieron algunas bandas que sí estuvieron como así en los 90 un par más pero después como que nos dio tanta la escena del rock en general me cayó un poco entonces sentimos que esta también es una buena oportunidad para darle nueva vida a la escena ¿cachai? no solamente la escena del rock la escena musical en general estamos tratando de somos todavía bandas no sé si decir nuevas pero sí bandas que están no hacen tanto en el camino como profesional directamente y como ya en el camino de conceptos logro importante entonces es lindo recorrer este camino acompañado de una banda que esté en la misma tuya eso es verdad es verdad chiquillos ya nos queda poquito tiempo de entrevista yo creo que es menester el hecho de tener que decir dónde y cuándo nos encontramos para que justamente podamos hacer la invitación como corresponde ¿cierto Rudy? sí exactamente vamos con todos los datos de día de mañana primero que todo el show empieza a las 18 horas las puertas van a estar abiertas puntual por favor sí tiempos de pandemia puntualidad total las puertas van a estar abiertas desde temprano creo que desde las 15 o 16 horas eso va a estar en las redes sociales hoy día me parece que es desde las 16 desde las 16 dice la así que así a las 16 horas y vamos a hacer la entrada muy ordenada vayan con su espacio de movilidad en el celular muy a mano tienen su carnet no se les olviden esos datos importantes vayan con su mascarilla van a ver va a ver alcohol gel van a ver incluso mascarilla de aracambio en algún momento el teatro con un sistema de renovación de aire que está midiendo constantemente el nivel de CO2 que hay ahí cuando sienten que el nivel es muy alto se va a renovar automáticamente así que ahí echa muchas cosas importantes para la seguridad de la gente están las butacas dispuestas con las distancias específicas para cumplir con la norma así que por ese lado vaya con tranquilidad pero muy importante es llegar puntualmente al show empieza las 18 horas en punto y termina las 21 horas en punto las entradas aún quedan algunas entradas por punto ticket 15.000 pesos más recargos y ya está todo dicho creo que mañana va a ser un día histórico para todos y espero que que lo disfrutemos tanto todos como lo estamos disfrutando nosotros desde ya maravilloso maravilloso chiquillos les queremos agradecer el hecho de que se hayan podido dar esta ventanita con nosotros para poder compartir este momento tan especial este regreso a la presencialidad de la música y ya como es costumbre quiero que aprovechemos este momento para que en vez de tomarnos la foto de rigor nos tomemos el screenshot de rigor me parece así que pongamos 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 los mejores rostros a mí me va a costar un poquito pero los invito a poner la cara hay que activar el embellecedor exacto y vamos a la de tres una dos tres maravilloso ya salió entonces ya la tengo aquí registrada la vamos a subir a nuestras redes sociales y agradecerles nuevamente el hecho de poder estar con nosotros el día de hoy y aprovechemos entonces de invitarlos a hacer la pausa una pequeña pausa musical obviamente con algo de electrofobia puede ser o no si si lo que quieran si entonces chiquillos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a escuchar uno y uno de electrofobia que nos hace la invitación justamente para este show presencial en el caupolicán este día sábado así que no se mueven de nuestra sintonía volvemos dentro de breves segunditos acá a la mañana en la hora ahí sonaba entonces electrofobia que el día de mañana van a estar en este show presencial al fin volviendo a lo que es el tocar con público loco que 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 de menos hemos echado este esta este formato de de poder hacer música como corresponde y y se agradece se agradece verdad que sí verdad que sí sí y no solamente la música el hecho de que ya los estadios también estén recibiendo gente los museos también ahora están un poquito más más liberados y que de hecho dentro de las informaciones que corresponden dar y esta actualización también del COVID Santiago la región metropolitana el día de mañana pasa a fase 4 que es apertura inicial donde obviamente los aforos van a estar bastante más amplios se mantienen obviamente muchas medidas de 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 salud obviamente pero el toque de queda se mantiene desde las 10 de la mañana perdón desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana así que si bien vamos a estar haciendo vida normal entre comillas el toque de queda se mantiene en el mismo horario ya que los índices de vacunación no han superado el 80% de la totalidad de la población de la región por lo tanto nos mantenemos ahí con el toque de queda desde las 10 de la noche pero por lo menos ya estamos en fase 4 ya es un avance y los índices cada vez son más entre comillas tranquilizadores sabemos que todavía no hemos ganado la guerra pero si ya se están ganando varias pequeñas batallas así que eso es importante también dejarlo en claro exactamente exactamente así que es prepararse muy bien por eso también ellos dijeron a las 6 puntual a las 6 puntual puntualmente puntualmente el evento por esta cosa ¿no es cierto? por el el toque de queda también que es lo que más tienen en contra lo que más tienen en contra es esa esa medida que aún está presente durante este tiempo pandémico bueno para empezar a ir a cerrar ya porque estamos ya terminando nuestro querido matinal la mañana en la hoy pronto vengo yo acá para programar todos los temas que tú quieres escuchar porque viene zona de fans pegadito 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 pero para decirle a la gente lo que puede esperar este día viernes ya viene zona de fans como lo dijimos pero a las 5 de la tarde viene Joaquín Olmos con todos los estrenos de tus artistas favoritos con noticieros fandoms todo lo nuevo todo todo lo del estreno de todos estos artistas del rock del pop del lo urbano va a estar ahí con Joaquín Olmos y a las 6 y media ahí le tengo que dar la palabra a usted porque usted es el conductor de entre viñetas a las 6 y media en RadioHoy.cl así es este capítulo va a ser un capítulo bastante especial ya que vamos a estar cargaditos obviamente a las noticias todo lo que se se generó ya que tú lo comentabas en el en el estreno de este teaser trailer de lo que va a ser Spider-Man No Way Home con todas las contingencias y todas las noticias de aquello y a su vez también vamos a estar haciendo capítulo de de final de temporada ya que cerramos nuestra participación por este en este en este ciclo llamado RadioHoy por lo tanto vamos a estar haciendo un capítulo más o menos de despedida para para que todos nos vayan acompañando todos los que vieron entre viñetas y nos puedan ahí dar sus 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 comentarios de lo que ha sido el paso de de este programa de la cultura pop acá en RadioHoy que se mantuvo casi casi por tres años en acá siempre vigente y muy muy al pie del cañón con la radio oficial de la fanatidad mundial así que se hace un capítulo de cierre de ciclo nosotros vamos a seguir trabajando obviamente en nuestras redes sociales en nuestra página web cachín cachín aprovecho entrevinetas.cl así que vamos a estar hablando de aquello contingencia y anécdotas que vivimos acá en RadioHoy en nuestro paso de 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 entre viñetas acá en en la radio así que va a ser un capítulo bien emotivo y bien nostálgico no 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 vamos a dejar de reírnos obviamente así que va a estar bien entretenido el capítulo de hoy a partir de las 18.30 entre viñetas porque somos más que solo cómics es que hay que preparar el pañuelo ¿no? ¿te gusta? no no sí sino el proyecto no muere el proyecto no muere igual igual lo tengo ahí el pañuelo ahí es más mano déjate la cajita ahí de los pañuelitos desechables por supuesto el tissue el tissue va a estar ahí el tissue no pero así que ¿cuántos tuvieron? ¿tres años? tres años tres años acá en en radio 178 capítulos para ser para ser exacto ¿y cuántos minutos cuantos segundos? ¿cuántos horas y cuántos segundos? 177 capítulos y alcanzamos a hacer acá en en radio hoy harto harto si si te pones a pensar más los eventos todo lo que logramos obviamente con radio así que súper súper contentos también de poder abrir nuestras alitas ya no somos un polluelo somos un ave que puede volar libremente la mariposa salió del capullo pandita no prefiero las aves las mariposas son media frágiles oh saludos a las mariposas saludos a toda la comunidad de mariposas que nos ve claro exactamente exactamente bueno así con toda la información entregada otorgada a todos ustedes queridos auditores damos el cierre acá a la mañana en la hoy pero no se separen porque por lo menos yo voy a estar voy a seguir estando con el zona de fans el zona de fans así que ahora yo tu zona de libertad tu zona de libertad exactamente voy a ser tío hoy porque la gráfica decía tío hoy pero bueno bueno seré tío tío Michael o no sé qué cosa el sobrino hoy el sobrino hoy el primo hoy bueno cualquier familia que sea más más hoy bueno así que ya cerremos el el cuchitril acá en la mañana en la hoy pero se abre la casa de zona de fans sí hoy agradecerles a todos por la sintonía recuerden nuestras redes sociales arroba radio y cd en instagram twitter facebook como la radio hoy si te perdiste las entrevistas no te preocupes porque las vamos a subir a youtube y también a nuestro canal de spotify donde puedes revivir todos los programas de nuestra casa radial y nosotros nos encontramos el próximo día lunes a partir de las 10 de la mañana cuando les demos nuevamente la bienvenida a este punto de encuentro de la música la entretención y la cultura acá en la mañana en la hoy nos vemos el próximo lunes adiosito